Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y ahora en el segmento de Salud al Día en la revista Tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada nutricionista clínica Esther Dora Sánchez Con la cual vamos a hablar sobre el plato saludable nutritivo Conozcamos acerca de ello y usted va perfectamente a agarrar los tips que le van a dar el día de hoy Para tener una excelente alimentación en todo momento del día y de manera adecuada Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida Buenos días y buenos días iniciando una semana más dándole gracias al señor Bueno, hablemos de ello por acá en el set y en la mesa van a ver lo que tenemos el ejemplo Lo que es un plato que va con la división o específicamente las porciones Ya venden los platos así, usted perfectamente se los puede adquirir más para los niños Porque mi hija tiene uno así que va adecuado para sus porciones Ya como adulto pues uno saca la imagen y lo hace en el plato que usted come Pero coméntenos de esto por favor porque muchas veces creemos que las porciones van adecuadas al tamaño de la persona A la edad de la persona A la energía que la persona puede consumir en el transcurso del día Y entonces muchas veces o hasta las porciones de ingestas en el día Entonces no todos ubican los diferentes alimentos en el plato Porque dicen no, es que más adelante es como esto Pero en este plato estamos viendo que no, debería ir este y este y esto En cada una de las ingestas que tenemos en el día Por favor Sí, estaba diciendo muy bien Las porciones recomendadas son de acuerdo a la edad De acuerdo a la actividad física De acuerdo a los requerimientos Si existe una patología Es decir, si la persona tiene una enfermedad Y existe alguna restricción También va de acuerdo a eso Va de acuerdo al tamaño de la persona Los grupos de edad No es lo mismo para un adulto activo que para un adulto mayor O para un niño o para un adolescente O para un niño en edad escolar Las porciones van a ir ya fraccionadas de acuerdo a los grupos de edad Pero hay algo que no podemos olvidar Que en el plato nutricional nosotros debemos de incluir al menos cuatro grupos Y tenemos que dividirlo en un cuadrante Siempre vamos a tener que poner vegetales Frutas Las proteínas que no las podemos descuidar Y los carbohidratos Hay personas que piensan Que si nosotros vamos a comer saludablemente Tenemos que olvidarnos de los carbohidratos Y tenemos que olvidarnos de las frutas Porque las frutas y los carbohidratos son azúcares Y entonces nos vamos a engordar Eso es un error Eso es un error Porque científicamente está comprobado Que nosotros debemos de incluir Todos los grupos de alimentos En las porciones recomendadas para cada quien No podemos nosotros estar eliminando grupos de alimentos Sino que comer la porción recomendada Ok Importante ello Ya escucharon No podemos eliminar grupos pensando que por ello Nosotros estamos afectando Nuestro organismo Nuestra alimentación Sino que tenemos que hacer porciones adecuadas No sé si me hace un acercamiento ahí Federico Por favor al plato que tenemos por ahí Esto es una muestra Esto es un ejemplo Pero esto va acorde también cuando usted va A donde la nutricionista Que le hace una guía Que le hace una consulta Un chequeo Y que ella le da las recomendaciones adecuadas Por ejemplo estamos viendo ahorita en pantalla Mi estimada nutricionista Acerca de esta división Vemos que por ejemplo Las frutas tienen una porción Más pequeña Que lo que puede ser La parte de las ensaladas O las proteínas Por favor Si nos comenta Y porque vemos Esto es una muestra Usted lo decía Esto es de diferentes tipos De tópicos a tomar en cuenta Pero por favor Si Si nosotros observamos en ese plato Está el grupo de las proteínas Que casi utiliza un cuarto del plato Luego tenemos las frutas Que viene a utilizar como Un poquito menos del cuarto Pero la parte más importante Si observamos Es la parte de los vegetales Porque en los vegetales Nosotros podemos incluir Bastantes variedades E incluso podemos incluir Vegetales frescos Que se comen sin cocinar Sin preparar Y vegetales Como el caso de las ensaladas Pero también podemos incluir Vegetales que se cocinan al vapor O que se cocinan salteados Con algo de un poquito de aceite de oliva Hay personas que los usan Incluso con mantequilla Ahora El incluir un poco de grasa Está permitido en ese plato El incluir lácteos Está permitido en ese plato Pero siempre y cuando Según las recomendaciones Según la condición física Del paciente O de la persona Tenemos nosotros Que estar seguros De que esa persona Puede incluir Esos otros alimentos Ahora Si nosotros vemos La parte de los carbohidratos Que es la parte Que yo quiero hacerle énfasis Los carbohidratos Si están presentes Pero están presentes En pequeñas cantidades Y nosotros Como nutricionistas Recomendamos Que los carbohidratos Sean carbohidratos Con bastante fibra Que sean carbohidratos Integrales Esa es la mejor opción No es que no los vamos a comer Pero en pequeñas cantidades Y siempre y cuando Sean integrales O que tengan Un aporte de fibra Ahora Hay personas Que piensan Y dicen A mí me ha sucedido Que llegan allá A la consulta Y me dicen Yo como saludable Y yo no sé por qué No logro Controlar mi peso Fíjense que yo No como nada De carbohidratos Eso ya los eliminé Fíjense que yo No como frutas Ya los eliminé Pero yo como Mi porción de proteína Y como mi porción De vegetales Pero ahí no está El cuadrante Ahí no estamos Entonces Hay que hacer Una modificación De esa ingesta Ahora Hay personas que dicen No Si yo como Bien saludable Pero Yo no como esto Yo no como esto Yo no como esto Pero fíjense que a mí De repente Me da dolor de cabeza Y entonces Me tomo un café Entonces Ahí está el problema ¿Verdad? Entonces Nosotros tenemos que aprender Que para comer saludable Tenemos que incluir Todos los grupos Las porciones van a ir De acuerdo a cada persona Y incluir Todos los grupos Ahora Si nosotros comemos Solo vegetales Y proteínas Que es lo que la gente Cree Entre comillas Que es lo más saludable Estamos teniendo Un déficit De energía Y ese déficit De energía No los aportan Los carbohidratos Porque Las proteínas Necesitan Un apoyo Calórico Para poder Ejercer su función En el cuerpo Que no es aportar Energía Entonces Si las proteínas No tienen ese apoyo Calórico Por parte de Grasas buenas Y parte de Carbohidratos Complejos Que tengan fibra La proteína No cumple su función Y entonces Sucede lo siguiente Hay personas que dicen Yo empecé la dieta O yo empecé a alimentarme mejor Pero empecé con una gripe Que casi me muero de la gripe ¿Por qué? Porque el cuerpo No tenía Su apoyo calórico Por parte de Las grasas buenas Y por parte De los carbohidratos Complejos Entonces La grasa buena Que son Aceite de oliva El aguacate El maní Las semillas Esas son grasas buenas Ese aporte calórico Que nos dan Esas grasas buenas Que adicional Aportan toda la vitamina Liposolubles Solubles en grasa Que son las que soportan El sistema inmunológico A D E K Esta vitamina Nosotros las encontramos En las grasas buenas Entonces Con ese apoyo Es que nosotros Podemos hacer Que las proteínas Cumplan su función Y con el apoyo De los carbohidratos Complejos Es el apoyo Calórico Que permite Que el cuerpo Tenga la energía suficiente Para que los otros nutrientes Puedan hacer su función En el cuerpo Esto es un trabajo En equipo Si no Yo les pongo a veces El ejemplo Si en una fábrica Hay 200 empleados Y me llegan solo 180 Yo tengo que sacar El trabajo Y la producción Pero queda deficiente Queda deficiente Porque me hicieron Falta 20 personas Entonces Es lo mismo El cuerpo Va a funcionar Pero va a llegar Un momento En que los déficits Van restando Van restando Y la persona Se enferma El plato saludable O el plato nutritivo Se puede ajustar Perfectamente A cualquier persona Porque muchas veces Se cree Que este plato Lo que pasa Es que está muy caro Tal cosa Tengo que cambiar Tal cosa Muchas veces Nos dejamos llevar Más por el aspecto Económico Y no por buscar Una solución A nuestra salud El plato saludable Se le puede ajustar A cualquier tipo De economía En un hogar Exactamente A cualquier tipo De economía Nosotros podemos Escoger una proteína Que sea saludable Y de más bajo costo Puede ser una carne Cualquier tipo de carne La combinamos Con los vegetales Y entonces Nos aumenta el volumen ¿Verdad? Es la economía familiar Por ejemplo Si nosotros compramos Una libra de carne Por decir Para hacer una carne Desmenuzada Y yo le agrego Chayote y zanahoria O le agrego Repollo Picadito Entonces Que me aumenta El volumen Pero siempre tengo La ingesta de la proteína Si yo En sustitución De cualquier carne Carne De res De pollo De cerdo De pescado No tengo acceso A eso Otro alimento Pero tengo acceso A comprar huevos Entonces Yo puedo hacer Una torta de huevo Al estilo nicaragüense Donde le ponemos Tomate, cebolla Chiltoma Y le podemos agregar Un poquito de arroz En la mezcla Cuando se está batiendo Hacemos una Como dicen en Europa Una tortilla elegante ¿Verdad? Que es una torta de huevo Para nosotros Y ahí tenemos el balance Ok Ahí tenemos el balance Por ejemplo Si yo no tengo que cocinar Yo hago una torta de huevo En mi casa Para el almuerzo Y la acompaño Con una ensaladita de repollo O una ensaladita De tomate picado Con pepino Estoy teniendo el balance Y una cosa Que quisiera Recomendar En sustitución De los refrescos Porque ahí es donde Está el problema Los refrescos Van cargados De azúcar Azúcar de mesa Y ahí Ese es el problema El azúcar de mesa No está en el grupo El azúcar de mesa No está en el plato Y ahí es donde Cometemos la falla Si nosotros Utilizamos Una fruta Que sea Del tamaño De la palma De la mano O una porción De fruta Que sea Del tamaño De la palma De la mano Para cada persona Eso es individualizado Por ejemplo Si ahorita Está de temporada La piña Y yo consigo Una piña Por 20 Córdobas Entonces yo puedo Me avisa Donde para ir también Fíjense que yo La compro Frente a mi casa Pasa el señor Del carretón Una piña Por 20 Córdobas O compro Por ejemplo Una docena De bananos Por 20 Córdobas O 30 Córdobas Y yo le agrego A mi plato Del día Le agrego Un banano O le agrego Una rodaja de piña Estoy cumpliendo No tengo que ir A comprar una fruta Exótica Ni una fruta Cara Y esas son Las frutas Más accesibles Así es Entonces nosotros Y la fruta De temporada Por ejemplo Está de temporada La mandarina Una mandarina Está de temporada La naranja Es más económico Poner una naranja Partida en gajo La mitad de cada naranja Para cada miembro De la familia Que hacer un refresco De naranja Así es Mi estimada doctora Eso es lo más importante ¿Verdad? No descuidar Y evitar El consumo Del azúcar Pero el azúcar Que agregamos No el azúcar Que nos aporta Que ya viene Dentro de la fruta Exactamente Mi estimada doctora ¿Cómo se pueden contactar Con usted Nuestro amigo Esther Sánchez? Ahí tienen entonces Usted puede perfectamente Agendar su cita Tener una consulta Y poder cambiar Totalmente Su alimentación De una manera saludable Que mejor con Y económico Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Muchas gracias Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Nicaragua 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 Gracias.